¡Buenos días, gente madre hermosa! ¿Quién está ya hatgeando de buena mañana? Está lloviendo de una manera... Está lloviendo de una manera... Voy a hacer esto y os enseño. Que está... Bueno... Llevamos... Sin que pare de llover... Yo no sé cuántos días me lo voy a enseñar ya, que estoy aquí. Mirad. No sé si se aprecia. No se aprecia mucho, pero voy a... Ahora ya os lo he dicho, ahora os lo tengo que enseñar. Mirad. Como llueve. ¿Has visto? Lleva así, o sea, llevamos con las lluvias... No sé. Un montón. ¿Sabes cuando llueve tanto? O cuando hace tanta, tanta calor... Que pierdes hasta... Que no me quiero alejar mucho porque me decís que no me escucháis bien. ¿Sabes cuando llevas un tiempo con el mismo tiempo sin parar todo el rato y ya pierdes la percepción del tiempo? Pues así es como me siento ahora. Que está lloviendo tanto, 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 todos los días... Que ya no sé ni cuántos días lleva lloviendo, pero dos seguro. Y hoy creo que es el tercero. Así que nada, gente madre hermosa. Gente madre hermosa son las nueve de la mañana y llevo ya despierta desde las seis y cuarto. Que ahora la Yurina se duerme tan pronto, que se despierta muy pronto, que es normal. Y nada, ellas han desayunado ya... ¿Cómo se llama? Voy a hacer... Voy a hacer... Bagrer, ¿eh? Esto es sémola, pero es sémola mezclado con harina. Sabe que era solo sémola, no sé si va a salir bien, ¿eh? Voy a poner cuatro vasos. Normalmente son tres y dos cucharadas de harina. No sé. Está como mezclado. Bueno, algo va a salir de aquí seguro. ¿Qué pasa, cariño? ¿El qué? Tengo por aquí un poquito de levadura. Le voy a poner nada, una gotita de azúcar. Yo voy a sacar esto porque voy a hacer el té. Voy a poner nada, un poquito de azúcar, para que le ayude a fermentar. Así, poquito. Y esto hay que triturarlo todo con agua cempladita. Pero que no sea muy caliente, ¿eh? Si lo haces con agua muy caliente, como hay que triturarlo, perdón. Como hay que triturarlo durante tres minutos sin parar, se te puede calentar la batidora y se te puede cocinar. A mí me ha pasado alguna vez, ¿eh? Así que, el agua que sea tempradita. Y hay que medir este vaso cuatro veces y un poquito más. Me voy a por la trituradora. Esto normalmente no tiene que reposar, pero bueno. Le dejo un par de minutejos, siempre me entra a la duda. Y mientras está, esto nada, este par de minutejos, aprovecho y preparo ya el té. El té, el de los mayores, lleva dos, lleva tres, lleva cuatro cucharadas. El de mi suegra, el de mi suegra, lleva una que no esté llena y un poquito más. Y ya he puesto el agua a hirvido. Y mientras he hecho este par de cosas, el agua está por ahí ya hirviendo. ¿Veis? Ya tengo también la sartén calentando y tengo esto que, mirad, que ha empezado a tener... Lo que voy a acercar es, ya he empezado a tener burbujitas. A ver si sale. Ya sabéis que el bagre es el... Es la comida maldita, que a veces sale y a veces no sale. Vamos a probar. Vamos a estar de caliente. Es que está súper oscuro. Súper, súper oscuro. A ver, me da que está muy espeso, no sé. Bueno, vamos a probar. Me da que hay que hacerlo un poquito más ligero, no sé. ¿Ves? Hechas. Y no tocas o tocas solo un poquito. Como lo veo espeso, lo muevo un poco. Vamos, así. Y ahora normalmente tendría que hacer un montón de ojitos. Vamos a ver de momento está haciendo, ¿eh? Lo voy a dejar aquí en directo para que lo veáis. Muy curioso. Es como un crepe, pero no sé. Es diferente. A mí me gusta mucho. A ver, el crepe y el bagre de sabor no tiene nada que ver. Pero como se hace en la sartén, pues tiene una pequeña similitud. No ha salido muy bien, ¿eh? Parece que sí, pero veis, por aquí yo lo veo que está muy plano. Pero está comestible. Lo importante es que esté comestible. ¡Suscríbete! 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 también como este, pero todos son comestibles. Falta el último que ya está, este ha salido bien. Y nada, me dice Simo que no hay tiempo, que se ha chupado. Tenemos que estar a las 10 y son las 10 menos 25. La comisaría está a poquito, a 5 minutejos, pero claro, hay que ir. Y nada, mira, ya está, ya he terminado. Tenía que haber empezado antes, he empezado a las 9, ya que había empezado a las 8 y media. Pero bueno, hago esto, lo tapo, a ver, lo voy a poner un poquito más para abajo, así ya lo dejo todo tapado y ya cuando vengamos no comemos, pate un poquito más para acá, así, y este por aquí. Lo dejamos tapado para que no se seque, así. Y este, así. Ya sé cuando venimos, calentito no estará, pero bueno, ya no estará tieso. Y tengo por aquí el té y todo, ¿he visto? Tengo por ahí el té, todo listo. Entonces me vemos al final, he tenido que ir yo, estoy por aquí organizando lo que tengo que hacer hoy, mirad. Hacer la hazaña, comprar ropa para la Hadilla y la Fátima, seguir con los armarios porque estoy haciendo sin piedades, organizar juguetes e ir al gimnasio y nada. Me he hecho otro café malvado y mirad, 9 y menos 10 acaban de salir esta gente y nada. Podría haber organizado un poco el salón, pero digo no. Digo, voy a leer un rato que no sé dónde está mi libro. Tengo que usar hasta por ahí el salón. Voy a leer un rato. Quería organizar esto y nada, porque sé que van a tardar muy poquito. Yo calculo que como mucho las 9 y cuarto están aquí. Así que nada, gente madre hermosa, vamos a tomar el cafélico y vamos a leer un rato. Hay gente madre hermosa por aquí, estamos desayunando. ¿Quién toma té té? ¿Quién toma...? Bueno, solo yo tomo café, todo el mundo toma té. Y mirad, estos bagres lo puedes untar con lo que te da la gana. Pero la tradición dice que hay que hacer... A ver, hay que hacerlo no. Que está muy rico con mantequilla derretida y miel. Hay personas, por ejemplo, mi suegra que es diabética y ella lo hace con aceite de oliva. La mantequilla la pones en el microondas, la derrites y una vez está derretida le pones miel. La miel, mejor no calentarla. Yo me doy cuenta que cuando calientas la miel, como que pierde su sabor. O sea, que tiene su sabor pero menos fuerte. Lo vas poniendo, o sea, lo mueves todo súper bien y pones un bagre y lo mojas un poquito. Le pones otro encima y haces lo mismo. Hasta que quede como una montaña. Y cada uno que se sirva. Hoy voy a algo diferente. Mirad, esta chaqueta robada a Nadia. desde antes de verano. Llevo debajo la camisa esta que me compré del Marwa. Me encanta. Tiene esto así y luego tiene una cosa como para atarte. Pero bueno, esto me lo ha remandado así un poco y queda esto como un poquito más largo y esto queda así, cortito. Y debajo llevo pantalones de mi preferido. Así que nada. Y las botas. Las uff. Se hace así, ¿no? Se hace así cuando no se ve. Cuando ya se ve, si se ve, no se hace. ¿Eh? Ah, vale, entonces no hace falta. Vale, igual. Yo sé que lo hago. Así que nada, este es mi... ¿Cómo es? Outfit o Uffit? Outfit. Outfit. Este es mi outfit de hoy. Y ahora sí, gente. Asalaamu Alaikum Rahmatullahi Wabarakatuh. Desde una super ahora mismo gente amada y hermosa nublada bélgica. Espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de la adoración. gente más hermosa, vamos a ir a comprar no, tienes que ir para atrás vamos a ir a comprar un poquito de ropa gente más hermosa, a la Fati y a la Fadilla, la Yuyina, tiene el armario petao, así que va la Yuyina, lo voy a comprar con otro vestido, pero poco más siempre que entro en este, que entramos o entro yo sola, en este aparcamiento bueno, nos suele pasar en casi todos tengo la sensación de que nos vamos a chocar como tenemos el coche tan alto pues tengo la sensación que vamos a chocar encima de la antena de la radio va tocando las vigas estas que hay arriba, cada vez que pasa se escucha que lo va tocando, y digo madre mía, voy hasta con la cabeza agachada me da la impresión como que vamos vamos a ir tocando y no, no tocamos gente más hermosa si hace frío, frío, frío y vamos sin abrigo, yo voy con la chaquetita y Fátima va con el jersey y hace frío todo verde, gente más hermosa super bonito vamos a estirar un poquito las penas ahí hay una zona como de hacer picnic, ¿no Fátima? sí ahí arriba ¿quién lo ha pintado? es una foto es una foto solo mira está o sea, el paisaje está con estas fotos no sé si esto ya estaba en el pasado no me suena, ¿verdad Fátima? no estaba, ¿verdad? ¿por qué te meten a las de ella? las fotos estas mira otra foto no sé si tiene quien que las ha hecho Robin Més Reynod de Quimpe vamos a ver el siguiente no, es otro nombre porque ya lo veo más corto pero esto no es una foto, Fátima no es una foto esto es una pintura lo de allí era foto, creo pero esto son pinturas o fotos muy realistas fotos de Natur ¿eso qué es? un nombre no, pero lo de abajo lo que pone debajo ¿qué era el nombre de las fotos? estas son fotos, ¿ves? ostras, es una tumba, ¿no? sí Virginia a ver es la madre principal en los manos de mi madre en los brazos de mi madre la, ¿cómo se llama? la nube la nube, la nube pensaba que era la cima vamos a empezar a oler los bofres y las patatas puertas ay, ya vienen los canales pues mírate, en esta época gente más hermosa en Brujas hay mucho turismo, ¿eh? más que en verano incluso ahora es el buen momento de venir a hacer turismo como en en Bélgica no hace mucho frío ¿eh? ¿cuándo? hace unas ah, mira ¿qué es esto? ah, está pasando por el cambio climático protesta por el cambio climático ¿viste esos esos que se ah, planeta Tierra no puedo poner planeta Tierra hasta atrás no sé, en Alemania 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 ¿qué hicieron? ¿qué? se fueron al aeropuerto ¿sí o no? sí se fueron al aeropuerto y se pusieron cemento en la mano y se fueron la aerolínea a la parte donde el aeropuerto donde el aeropuerto el aeropuerto el aeropuerto el aeropuerto sí, la cabina la pista la pista donde todos los aeropuertos tienen que pasar para conducir sí y se pusieron cemento en la mano y se bajaron los aeropuerto y se bajaron las manos ¡ostras! se concierran todos los vuelos ¿o ya está? se quedaron pegados al suelo pero el cemento no es el cemento no es algo que se quita fácil no eso se esparce y se fusiona al suelo sí ¿sabéis que cuando estuvieron que apuntar las manos y algunos dedos? anda ya hay como un mercadillo por aquí siempre con cartelitos hay bastantes puestos hay bisutería ah no estas son piedras minerales a ver a mí me gustan estos ay mira ah pues yo no sabía que hoy había mercadillo ah bueno sí que es domingo ah sábado es verdad mira los bolsos bolsos cosas de limpieza el mercadillo aquí los gastos tienen que ser baratos valen 20 euros ¿el qué? aquí las cosas del mercadillo valen 20 euros 15 euros bueno esto es algo que le gustaría a nadie sí esto me gusta a mí mira este estilo me gusta a mí esta camisa con el me gusta mucho me gusta mucho ya por aquí bolsos que hay mucha gente bolsos así sí me gustan muy bonito ese pequeñito mira riñoneras qué chulos ah el de pie le ha gustado la jadeza le gusta a ese este estilo me encanta súper bonito ¿es este? ah es como un chándal que chulo a ver el precio 50 euros bueno pues una pieza entera super chulo super chulo ay qué chaleco tan bonito me encanta a ver si lo veo a 50 también me gusta mucho este sí hola no las veo nada caras las mochilas aquí 15 aquí las veo a muy bien de precio ¿eh? ¿por qué? no 5 paquetes por 7 euros 5 por 7 está muy bien de precio ¿no? sí lo veo bien de precio o sea incluso 7 de estos no 5 pues 7 sale mira madalena es española está muy bien mira los caramelitos blandos a ver quita a ver qué cositas mermeladas ah esto es todo esto es sin azúcar chucherías a 2.50 al paquetito ¿has visto? es un calendario de adviento esto de navidad ¿es qué producto? sí en lugar de las chocolatinas pues este vale 80 pavos ya pero muy bonito ¿eh? mira este ¿y usted tiene que te regalar algo así? no ya lo sabía que no qué bonito de navidad ¿y tú te lo llamas? claro estas decoraciones no son baratas mira mira el cartel de papá Noel qué bonito sí los vecinos viendo estos estarán muy tentados los vecinos pero qué bonito este pero ellos tienen el jardín maravilloso ¿eh? sí bueno nosotros también bueno el de adelante lo tenemos muy bien hay que quitar el exceso de cosas ay qué bonito se mueve lo acabo de ver se parece vámonos no sé no es este de Zara lo han quitado no me jodas lo han quitado ya lo han quitado primera parada el H&M me encanta pues mira esa falta conmita no me hagas que me... no, este no esta ¿cuál? esta esto ¿qué es? pues a mí me gusta mucho este estilo de tela ¿eh? este lo quiero yo ¿el qué quieres tú? está muy bonito muy bonito quizá encuentras la talla de 16 años ¿eh? sí, sí, sí por mirar no pierdes nada sí es un... es guapísimo vale me voy a comprar no a mí me compras con todos los así son muy bonitos no absolutamente ¿cómo que no? ¿cómo que sí? ya hemos comprado gente más hermosa yo os enseñaré en casita que es lo que hemos comprado madre mía cómo ha subido todo ya no hay ninguna tienda de Zara ¿el qué? alguien tiene una hermosa de Zara pues la tendrán por tener porque el Zara lo han quitado os decía gente más hermosa que ya no hay ninguna tienda económica ahora ya todo es... todo ha subido el precio todo estamos famélicos vamos a comer un kebab este es uno de los primeros kebab que descubrimos y al que siempre venimos está muy bueno ahí irán es como la leche fermentada pero más salada y esta es más ligera el ven o sea la leche fermentada es más espeso está muy bueno no estoy subiendo Javi de Fátima le gusta mucho Fátima el trópico este es como el nestí ¿no? esto no tiene gas ¿verdad Fátima? Fátima ¿esto tiene gas o no? no no sé no tiene gas burbujas no creo que no y por aquí la comida gente muy hermosa que mirad que me habéis visto comer en sitios extraños y con aceites ennegrecidos pero a mí no me des un kebab madre mía que ascazo de verdad no ascazo de comida de la comida en sí o sea prefiero no comer a comer un kebab no me gusta nada no no le digo encontrar el punto deciros que comí nada tres mordiscos patatas fritas sé que estaban buenas tres mordiscos y dije ya está ya no quiero más el Antonio se pidió un plato mi sogra también se pidió un plato la Fátima también y cogimos un kebab para el Mido y el Adam que los dejamos en casa y nos costó o sea el plato de mi suegra el plato de Simo mi kebab el de la Fátima la Jadilla una hamburguesa la Yulina también una hamburguesa y los chicos 60 euros 60 euros gente más hermosa ¿qué os ha parecido? y nada hemos estado tres horas y media y el aparcamiento siete euros ay gente más hermosa tenía súper 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 pendiente enseñaros qué es lo que había comprado porque de verdad que me he quedado sorprendida de los precios que hay en el H&M no sé no sé si os pasa pero así con que tiendas como que tenemos en la mente que son tiendas económicas ¿no? por ejemplo Primark el C.I.A y el H&M siempre ha sido ropa que yo considero que ha sido bastante económica ¿no? madre mía pero me he dado cuenta de que ya económico no hay nada en ningún sitio os voy a enseñar así un poco os voy a enseñar miren ese chándal de la Jadija de la Mini este valió casi 35 33 euros creo ahora al final del vídeo os enseño el el clip el el ticket esta o sea es ropa o sea quitando esto que sí que es de una temática pero todo lo otro es ropa bastante sencilla este jersey esta faldita de aquí no sé mire qué tela es 20 euros una falda de 7 años 20 euros de H&M este pantalón básico no sé siquiera conmigo 10 este ya no tiene etiqueta este creo que varía 20 porque tiene las rayas estas de aquí y es así un poco acampanado muy bonito la verdad y esta chaqueta esta etiqueta costaba va a tirar chaqueta de la aquí está 40 euros ¿la mía? no de la jadilla 40 euros sí muy bonita pero 40 euros todo ha subido mucho ya no me estoy quejando os digo que estoy sorprendida este jersey que me ha gustado muchísimo me refiero que es ropa básica este creo que varía 15 este súper calentito me gusta un montón pues mirad esto más este más este jersey más dos pantalones más la faldita más el chándal 100 ¿Fati? ¿172? ¿el qué? ¿lo de la jadilla? sí 170 ah y falta un vestidito de la yullina un vestidito de la yullina de Froggen 172 euros ¿me he quedado? o sea no es que digas que he ido y he cargado bien no 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 voy a enseñar esto lo he comprado en otra tienda pero bueno como ya lo quiero guardar os lo voy a enseñar también me he comprado este voy a arreglar un poco ahora sí mirad este chaleco sabéis que mi color preferido es el amarillo la verdad que es un poco grande creo creo pero bueno estaba súper bien de precio de oferta mirad valía 32 euros y estaba 70% entonces me ha costado unos 10 euros me habrá costado este y esto es de la tienda Belvo también la Belvo es una tienda que me gusta muchísimo luego he visto este chándal azul que también me gusta mucho es de algodón 100% algodón y este también estaba al 70% este también 34 euros se me quedaban 10 y la parte de arriba también la parte de arriba sí que es grande pero bueno se lleva así a las cosas grandes no pasa nada ¿ves? este me ha gustado mucho los dos chándalos o sea la parte de arriba y la parte de abajo me han costado ¿es lo mismo? sí 20 euros 20 euros pero yo sé que la marca Belvo es una marca muy buena es un siempre que he comprado algo ahí me ha gustado muchísimo este bolso lo hemos comprado en el Van Haren este me ha gustado mogollón se puede hacer más largo para que sea un poco más largo y digo mira vamos a cambiar de bolso y este me ha costado 20 euros súper bonito es así como de testiopelo creo que se llama de pana me ha gustado un montón este de aquí esto me lo quiero poner debajo del chaleco es como un no sé si se está viendo bien lo voy a alejar un poquito más así ¿veis? este es una camiseta básica esta no estaba de oferta este me ha costado 12 no 17 y esto es para ponerlo debajo del chaleco me ha gustado mogollón lo que yo me he comprado el chándal más la camiseta básica más el chaleco me ha costado 47 euros creo pero son cuatro cosas está bien la Tla Fátima se compró este vaquero vaquero simple o sea no es un Levi's no es un vaquero así wow no y este ay no me acuerdo 35 euros creo que valía sí unos 30 euros o no sé era caro voy a enseñar el jersey este un jersey negro que no tiene nada de no iba a decir no tiene nada de bonito pero bueno que no tiene nada de decir wow que chulo que guay no es un jersey con algo aquí pone Boston Boston pues este jersey fácil jersey 35 36 37 euros este jersey jersey básico que no es ni gordo de abrigar bueno si tiene esto calentito pues no es decir wow que es un jersey así gordo no 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 y este sí que vale mucho la pena es como una bomber ¿ves? está así calientita y la chaqueta costó 50 ¿fati? ¿tu chaqueta ¿fati? se me olvida la chaqueta 50 ¿verdad? sí y la chaqueta 50 euros ¿qué os parece? o sea entre esto y lo de la jalilla 200 euros y la fátima lleva literalmente una muda de ropa o sea un jersey y un pantalón no lleva nada más y la chaqueta 120 euros 112 euros le costó y me queda y está todo todo ha subido por las nubes así que nada gente maravosa no pasa nada ándula se tiene para pagar no me quejo supongo que no es una queja si no lo diría estoy sorprendida creo que la definición o como me siento es sorprendida pero bueno ha cogido lo que ella lo que ella quería la jaixa también y yo también así que todos contentos ya sabéis gente maravosa los quehaceres del hogar nos esperan no nos abandonan nunca así que nada ha sido simplemente llegar a casa y me he liado ya con las roperías tenía esa cesta la verdad que llevo unos días con la ropa bastante al día y no quiero para nada que se me vuelva que vuelva al caos de la ropa ya sabéis que la cocina y la ropa es lo que más desorganiza la casa así que en un momento gente maravosa me he liado a doblar esta cesta de ropa y rápidamente he puesto una lavadora y una secadora para tenerlo ya todo el día ay gente maravosa ya me he liado ya estoy por aquí mirad estoy on fire ¿sabéis lo que ha pasado? que tengo una carne picada que he sacado por la mañana y se ha derretido completamente que la acabo de sacar de la nevera y digo guay yo no sé si esto aguantará hasta mañana entonces creo que voy a preparar la boloñesa que iba a hacer para hoy que al final no he hecho lasaña porque hemos comido en la calle y esta gente de aquí ya ha comido entonces digo creo que voy a preparar la boloñesa ya me la voy a quitar de encima para mañana y para cenar que salga siete ocho menos cuarto ocho menos cuarto digo voy a hacer una lasaña perdón voy a hacer unas gaches que aquí gustan a todo el mundo y aparte voy a hacer por aquí judía verde con patata hervida y huevos cocidos quien quiera esto lo voy a comer yo seguro y quien quiera gachas gachas y si no quieren nada se las tomarán por la mañana y voy a adelantar ya la lasaña gente madre hermosa poquito más gente madre hermosa estoy cansada pero no quiero dejar esto quiero en un momento liarme que no tardo nada en hacerlo la boloñesa yo la hago fácil la hago rápida y ya que tengo la carne picada sacada y ya mañana solo tendría que traer las hojas la pasta de la lasaña y ya está luego en la olla grande he sacado un kilo y pico de carne este será un kilo cien y esta será perdón esta será unos seiscientos seiscientos cincuenta gramos y esta medio kilo entonces hay un poquito más había pensado en hacer el bondi así pero ya llevan más trabajo y ya estoy estoy o sea empiezo a estar muy cansada entonces pienso que la la boloñesa sí que soy capaz de sacarla pero sacar ahora mismo la las albóndigas no las albóndigas hay que hay que ya sabéis hay que echarle el pan remojado con leche hay que echarle el huevo hay que trocear el ajito hay que mezclarlo todo hay que hacer las bolas hay que enharinarlas freírlas o meterlas en el horno luego a salsa de tomate como que lleva más cosas o podría también preparar la masa de las albóndigas y meterlo en la nevera no sé la verdad que no sé falta un poco falta un poco y está soso a rabiar no sé si le he puesto sal pero está soso 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 de no tener nada le falta como 5 minutos a esto ya estará listo a ver tanto la masa no sé qué hacer estoy indecisa ante estas decisiones tan importantes consulto con Fátima Fátima me dirá lasaña no hace falta ni preguntarlo pero si le pregunto a mi doyada me dirán albóndigas bueno voy a cortar la verdura y me descorto la verdura ya me lo pienso ya me lo pienso stay a minute another minute hold on a second love this moment yeah stay a minute another minute hold on a second love this moment oia ooo oia 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 oOO oia oia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!